Mediante un convenio realizado entre la gobernación de Antioquia y el municipio de Sunzón, se aprobó la instalación de cuatro cámaras que se espera ayuden a mejorar la vigilancia y control de la delincuencia común. Las cámaras han sido instaladas en lugares estratégicos del municipio de acuerdo al comportamiento delictivo que se presenta. Los equipos que estamos instalando tienen una cobertura de prácticamente un área de cuatro calles, lo que llamamos ubicado en una esquina. Y las están transmitiendo directamente al Cerro del Capiro, donde está la base militar y desde la base militar hace un enlace con la estación de policía del municipio de Sunzón. Ahora los diferentes delitos que se cometan y sean captados por las cámaras podrán ser mediante ley judicializados. Según la nueva ley de seguridad ciudadana que se firmó ahora el pasado mes de junio, donde la flagrancia también va a ser tipificada mediante grabaciones. Entonces va a ser muy importante para poder encauzar a muchos delincuentes que de una u otra manera no hemos podido encauzar porque no les hemos podido tipificar esas flagrancias. La respuesta de la comunidad no pudo ser mejor. Muy benédico porque muchas veces la policía no estaba disponible en el momento que la necesitábamos y esta es la mejor forma de que ellos estén monitoreando permanentemente lo que sucede en esta área. Lo mejor que han podido hacer aquí en el municipio, las riñas, todo, todo, las personas ebrias, personas que estén conduciendo o que van a coger sus vehículos en estado de alicoramiento y eso va a ser un control de lo mejor que han podido hacer aquí en el municipio. En el proyecto actual se encuentran contempladas cuatro cámaras, aunque técnicamente se pueden instalar más. Todo eso depende de la necesidad que se observe. Se espera que la tecnología instalada coayude a la labor que viene realizando la Policía Nacional en pro de la seguridad de los ciudadanos de Sonsón.